Hola a todos y bienvenidos a Homo Manualidades Hoy vamos a hacer unas bolsitas de cono para regalar Esta es una manualidad perfecta para regalar en un cumpleaños, en navidades o para tener un detalle bonito con alguien especial En primer lugar recortaremos unos rectángulos con los papeles de colores Y con los sellos podremos decorarlos con dibujos y formas de distintos colores Con un poco de cinta o washi tape haremos un cilindro Y pegaremos la parte inferior de nuestro cilindro para hacer una bolsita Llenaremos las bolsitas con aquello que queramos regalar Y las cerraremos esta vez a la inversa en forma de cono Podéis jugar con distintos colores de cintas para que quede un diseño más divertido y alegre Ahora ya solo quedará decorar como más nos guste Con algunos lazos, mensajes bonitos y etiquetas para aquellas personas a quien vamos a regalar esta manualidad tan rápida y sencilla Y hasta aquí la manualidad de hoy Espero que os haya gustado Como veis es una forma muy rápida de tener un regalo bien bonito y resultón Así que si os animáis no dudéis en contármelo a través de las redes sociales Dejarme comentarios Y suscribíos al canal para estar atentos a todas las novedades Nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más ¡Adiós!